hola qué tal cómo están con todos estos amigos de youtube acá pues traiéndole un nuevo modelo de celular este es el honor magic 6 light bueno este celular ha sido muy comercial porque ha sido muy comercial este celular es más que nada por su batería que tiene buena autonomía esto cuenta con una batería de 5100 miliamperios pero te dura dos días yo este en la review de otros youtubers que hacen te dura así pero yo pensé que era mentira pero no yo lo he comprobado con mi uso personal y si te dura dos días al segundo día en la noche ya lo estás cargando entonces este es un celular bien bonito con características premium porque el premio porque viene con pantalla curva obviamente es una gama media pero con la pantalla curva que lo hace premio y no solamente por la que no es por la pantalla curva sino por su protector su famoso class y el honor le llaman así es que tú lo puedes meter martillazos a la pantalla lo puedes tirar y en teoría no se rompe obviamente no voy a hacer esas pruebas por por ahora porque esto lo voy a vender entonces solamente está aquí para presentación todos los celulares que yo hago para presentación es para vender y agente es para vender esto ya está pedido ya por si acaso ya está pedido ya bueno aquí se honor lo que me gusta más es el modelo que tiene como un anillo en la parte trasera que tiene uno tiene tres cámaras no este es este es este el flash le este tiene una cámara de 64 megapíxeles este es de gran angular de 5 megapíxeles y este 33 megapíxeles no sé qué ya entonces bueno en este celular tú lo encuentras en dos versiones la versión con 6 de ram con 128 de almacenamiento y la versión de 8 de ram con 256 la que tengo ahorita es la 8 de ram y 256 seamos sinceros esto cuando yo fui a preguntar cuando salió recién pues cuando salía recién esto estaba mil 600 soles en el mercado peruano 1600 soles aproximadamente sería como 320 dólares por ahí y solamente 1.600 soles solamente la versión de 6 de de ram con 128 días de almacenamiento entonces ahora he encontrado este celular de segunda que yo compro celulares de segunda para luego revenderlos entonces éste ya me costó un poco menos pues pero es una versión que tiene 8 gigas de ram bueno algunos me han dicho que que le cambia el celular pero no no cambio efectivo quiero amigos esto si es la pantalla es amore tiene unos colores vivos muy bonitos de verdad 6.67 pulgadas full hd plus también tiene una tasa de refresco de 120 hercios lo que lo hace más más fluido bueno acá está ahí ustedes pueden ver dinámica alta y estándar bueno yo lo uso estándar lo uso porque no los 120 hercios para que ahorre batería también bueno el que quiere lo usa 120 hercios pero a mí no me gusta mucho usar 120 hercios porque si así no más está fluido para que quiero ponerle ya 120 hercios bueno ese gustó los colores pues eso depende de cada uno ya entonces aquí qué más tenemos donde está el almacenamiento ahorita no sé cuánto de almacenamiento estoy usando pero si tú eres una persona exigente que está todo el día con el celular todo el día y te gustan las pantallas curvas creo que este es el indicado para ti si ustedes quieren comprarse les recomiendo que se compren la versión de 256 que ahora ha bajado no ha bajado ya la de 8 de arranco con 256 para que se queden sin almacenamiento porque hoy en día ya 128 se llena muy rápido bueno para mí no sé en tomar fotos videos en descargar en spotify no más creo que como 30 gigas me ocupa en descargar la mayoría de canciones de spotify aquí entramos spotify y por eso por eso ya se llena porque en spotify tú quieres a veces no tienes internet no y tienes que descargar las canciones y a mí siempre me gusta la descargar las canciones en su en su alta calidad calidad muy alta obviamente tienes que tener premium no así como tengo ahorita el spotify premium para poder descargar entonces acá yo tengo descargado y la calidad muy alta y una calidad que se llama descarga muy alta es en 4k si no me equivoco entonces eso hace que pese más y se llene obviamente más rápido el almacenamiento pero si tú tienes una versión de 256 gigas ya es difícil ya que te que se si se llene almacenamiento sino más pero si tienes 128 al toque se te va a llenar así que yo te recomiendo por la versión de 128 porque 10 perdón con la versión de 256 gigas con 8 de ram entonces todo va fluido es veloz para qué este es uno uno de los celulares que más me ha gustado tanto por su rapidez por su fluidez bueno en el aspecto de cámaras y ahí tiene un punto en contra porque la mayoría de las cámaras de gama media obviamente vienen como los motorola viene para que tú grabes a 1080 60 cuadros por segundo pero esto solamente trae para que grabes a 1080 30 fotogramas nada más bueno eso ya está también depende de gusto de cada uno gente por qué por qué algunos como a mí me gusta grabar 1080 60 fotogramas porque cuando tú pones 1080 60 fotogramas es más fluido más real el movimiento y también grabó unas bonitas fotos por decir acá voy a tomar foto del florero ya le tomé foto del florero acá está mire así también mire o sea acá casi casi bien detalloso para que en temas de foto pero con buena iluminación te va a tomar muy buenas fotos no te vas a arrepentir también pero si ya si es en tema oscuro en de noche si ya la calidad es un poco más baja pero bueno los puntos que más me agradan también de de este magic 5 light es su peso es bien ligero eso es lo que me gusta no me gusta celulares tan pesados bueno los gama altas son realmente son pesados y es un poco tedioso mantenerlo pero esto pues mire es sumamente ligero pesa 168 gramos es bien y bien ligero no 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 pesa casi nada entonces si tú quieres cuidar lo más me puedes comprar una mica hidrogel pero aunque no es necesario no por ya han visto miles de vídeos en youtube que le meten martillazo y tiene certificación de 5 estrellas la pantalla por la dureza que así nomás no se te va a romper no se te va a romper esta pantalla es por gusto porque el que me vendió me dijo que se se le había caído ya pero intacta la pantalla como ustedes pueden ver y todo está intacto mira todo funcional todo y eso que no tenía protector nada así que menos es un dilema con las pantallas con las micas hidrogel porque no te duran se te despegan esa es la vaina se te despega a los tres meses o al mes se te despega tienes que comprar otra y eso no es tan tan barato tan el más barato está 30 soles para ponerle mica hidrogel a estas pantallas curvas ese es el problema pero para mí yo lo veo bien premium entonces que lo puedo decir todo todo ha fluido gente todo ha fluido todo ha sido todo todo es rápido para para decirles que mira ya tengo desde que lo compré tengo un mes de uso porque primero quería probar probarlo en juegos en todo eso no y recién ya lo vendo aunque sea un mes que lo use y he notado no he notado ni un lag ni un tirón en navegar en consumir contenido multimedia tampoco he notado que que si la geo paraliza el sistema operativo nada nada es es fluido esto es como tener un Samsung S20 en el tema de fluidez todo eso es como tener un de gama alta este honor magic 5 y lo recomiendo sinceramente si lo recomiendo este celular si lo recomiendo si lo recomiendo buena autonomía batería dos días dura y eso pues gente bueno ahí está bueno de todas maneras cualquier cosa si quieren comprarme este celular hábleme o comenten ahí en la caja de comentarios y a ver si está ya disponible no porque ya lo publique en marketplace pero de todas maneras nada pierden si obviamente para la gente que son de pisco no la gente de pisco nada más porque eso de que estar de otras partes para enviarlo no es realmente para la gente pisco ya si de todas maneras nada pierden comenten ahí me dicen los comentarios está disponible ya yo te contesto y te mando a mi whatsapp o a mi messenger así que si es que todavía no lo he vendido porque justamente hoy día iba a quedar para entregarlo ya y si no lo sabes sabes de todas maneras comenten ahí comenten no y te lo puedes llevar a un buen precio a un precio bien rebajado gente para que te lo lleves yo ganaría el mínimo para que te vas a sorprender cuando te diga el precio de este ya gracias bye